¡Hostias! ¿Pero qué es todo esto? Hiro y Yuli se esmeraron en preparar los platos más representativos de la comida peruana. En honor a ti, así que no te puedes quejar. No, no, sí. Es increíble. Millones de gracias. ¿Pero qué es esto? ¿Me explica eso un poco? Claro, claro. Primero este siendo ceviche de colorurbina. ¡Ay, riquísimo! Luego teniendo romo sarurutado. ¡Oh, acá teniendo carapururucra! ¡Ay, chicata! ¡Y luego teniendo ají de gallina! ¡Luego teniendo chicharrón! Mejor dejemos que Yuli haga la presentación. Gómenle, disculpa. Sí, claro. Aquí tenemos ceviche de corbina. Por aquí lo hemos saltado. Esa es la adiciosa carapururucra. Y aquí también está el ají de gallina. Y finalmente el chicharrón. ¿Qué no? Diciendo iguarito. Tiene un pintón tremendo. Ay, mi amor. Qué pena que no te quedas. ¿De verdad no quieres quedarte un poquito? Es que no mido bien a niera. ¿Sabes cómo me pongo cuando pasa eso? ¡Maca! ¡Vengan! ¡Hola, va! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Laya! ¡Maca, Maca, Laya! ¡Hola, un gusto! Viene de Barcelona. Estudié conmisa en la escuela de cocina. ¡Ay, qué lindo! ¿Y tú terminaste o también te...? ¡Maca! Yo sí que terminé. De hecho, me acabo de graduar. ¡Ah, felicitaciones! ¿Primera vez en Perú? Sí, señor. Primera vez en otra parte del mundo. Y bueno, también quería agradecerle haberme dejado quedarme en su casa. La verdad que me están cuidando como una reina. Y eso que en España los reyes no son muy queridos, ¿eh? No, 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 no. Mike no es mi papá. Es el flaco de mi tía. Ah, perdón. Perdón, disculpe, señor Mike. No me haga ni caso, ¿vale? Es que no aparento tener los noventa que tengo, ¿no? No, aparenta mucho más joven para su edad. Sí, sí. No se me ven. Señorita Macarena, joven Mike, van a quedarse a almorzar para traer más platos. Yulín, no, muchas gracias. Mike se va porque tiene que hacer la siesta. Sí, sí. Mejor, tía, anda, arrópalo, ¿no? Hay que descanse, señor chivolo. No tengo que te des con la muerte, ¿ah? Te reto. Es más, los reto a todos. A una competencia de bombitas. ¿Bombitas? ¿Bombitas? Bombitas. ¿Están listos? ¿Qué es ese saquito? Escúchame. ¿Qué es ese saquito? ¿Me parece? ¡Eso! Van a llorar a otra parte, ¿ah? Voy, voy, voy. ¡Ah! ¿Por qué está del otro lado? ¿Te murió? ¡Diez puntos! No sé. ¡Diez puntos! Yo pongo cinco. ¿Qué? Cinco puntos yo pongo de diez. ¡Ey! Yuli, ¿cuántos puntos? Siete. Está haciendo buena. Sí, te está haciendo buena onda. Yuli, buena onda. Ay, Yuli, muchas gracias. Yo de patita nomás. Yuli, ¿qué te comes? Hay una abeja, por si acaso, en el pueblo. Oye, ¿alín quiere piqueos? Ah, tienen ahí. Voy. ¿Estás acá? ¿Quién sigue? Yo voy. Dale. Ya. Pero, miren bien, ¿eh? Una posta, algo al menos. Voy. Distinto, distinto. ¡Se mató! ¡Mujar! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Me está mojando! ¡Esa es la idea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Debes a comer? ¿Por qué no vienen a comer un poquito? ¡Pero vamos! ¡Me acaban tres mil ponidas! ¡Te pinto las carnecitas que yo no las como! ¡Buu! ¡Yuli, tirate! De nuevo, de nuevo, de nuevo. ¡Eso no contó! ¡Eso no contó! Ahora así, clavadito. ¡Clavadito! Y ahora sí. ¿Clavadito? Ahora sí. ¡Clavadito! 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 ¿Estás bien, Mike? Porque tiene la espalda un poco roja. ¡No! ¡Te estás inventando! ¿Quieres un quesito? ¿Pero no valió todavía qué? ¡De pronto comenzó! ¡Una, dos, dos, dos! ¡No puedes! ¡Tienes que ser más agresiva, Macarena! ¡Es una pena! ¡Es un flacucho! ¡Ale, ven! ¿Vas a jugar? ¡Ah, en un rato! ¡Pero ven! Bueno, que juegues o que no juegues es irrelevante. ¡Eso no va a ser el mismo! ¡No, caballo! Ven, ven, vamos a jugar No, no, gracias señorita, aquí cita nomás, estoy bien ¿Lo quieres jugar o qué? Laia, déjala, Yuli no sabe nada Es que yo me ahogo, señorita Pero aquí estoy bien, no se preocupe, ustedes diviértanse nomás Yo estoy trabajando ¿Qué hacemos? Es muy simple, nos quedamos abajo y salimos de improviso ¿Sí? Ya está, ya está ¡Segundo round! Segundo ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? ¿Por qué no llames el giro? No, no, espera, espera Me acaban de mirar Ya, vamos Al regreso ¿Marci? ¿Marci? ¿Vamos a ver? ¿Segundo round? Sí, segundo round Yo me la llevé a rumbear y de pronto comenzó La fiesta se puso caliente y yo bailando entre la gente ¿Aló? ¿Tommy? A los años, soy Alesia ¿Cómo estás? Te va a parecer un poco raro, pero ¿estás ocupado? Genial, ¿no quieres venir a un pool party? En vivo adentro, acá No, 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 no No, 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 no ¡Ven, trampa! ¡Esto fue trampa! No vale, eso no vale Eso no vale ¿Por qué no haces lo que te pido? ¡No, no, no! ¡Es un juego de la vida! ¡Deberíamos perder una vez más! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Revancha! ¡Revancha! ¡Sí! ¿Es su novio? No Es el ex de mi hermano ¡Tommy! ¡Sí! Chicos, ya tengo caballito Él es Tommy Hola a todos ¿Quién quiere morir primero? ¿Eh? ¡Y... ¡Pueso! 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 ¡Ya, nos vamos a dar por la ganadora! ¡Como los mejores! 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 ¡Tommy con la tupinilla! ¡Tommy, qué! ¡Ya soy arno! ¡Campiamos el juego! ¡Juego a voley! ¡Vole y cuelo! ¿Cómo estudios juntos? ¡No! ¿No, no! Estudios juntos no Mejor, chicas, contra chicas. ¡Los han cortado juntos! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Vamos! ¡Ay, qué es eso, puto! ¡Para ti! ¿Pero qué estás haciendo? ¡No tan malo! Gracias por venir. Le sacamos la mugre a todos. De hecho, somos el mejor equipo. Tommy es perfecto. Es lindo, divertido. Se llega bien con todos. ¡Qué diferencia con... ¿Cómo pude meter? Meterme con esa gente que estaba pensando. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Qué diferencia con... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!